Música 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 Pa' que no te cojas Oye, con tu planta y sin baralla Pa' que tú veas que la chica no te paga Y limpia de pa' que no te cojas Hay que tener mucho cuidado con la música y no te enojes Pa' que ganas rojas Y limpia de pa' que no te cojas Y limpia el camino para mi papi Y limpia de pa' que no te cojas 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 Música Música Música